Cada sábado en el Salón Parroquial de Palmar Norte se lleva a cabo la Feria del Productor Oseño. Este proyecto es apoyado por el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional y la Pastoral Social de la Iglesia Católica, que se convierte en una excelente opción para que los productores puedan vender lo que siembran y lo que tienen además de los artesanos y otros. También es una opción para los consumidores para comprar lo que necesitan. Queremos invitar lógicamente a toda esta población bonita del Cantón de Oseño para que se haga presente aquí en la Feria del Productor Oseño. Recordemos que todos los sábados vamos a estar por acá y en especial algo muy importante que es una feria organizada por el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, coordinada por la Municipalidad de Oseño, donde participan instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el INDER, el CNP, el SENASA, el Ministerio de Salud y muchas otras instituciones que participan activamente en conjunto con el administrador de la Feria, que es el Consejo Pastoral Social Familiar de la Iglesia Católica, el cual es el administrador. La intención es que los productores se vayan preparando con miras al mercado regional. Y lógicamente un residente muy especial a todos los productores, porque gracias a ellos, a los productores, es que se da esta feria. Esto es producto meramente cantonal, tenemos productores desde el distrito de Bahía Ballena hasta el distrito de Piedras Blancas. O sea, es un esfuerzo muy importante que se está realizando y en el cual queremos que la gente participe. Queremos una feria para muchos años. Estamos empezando, es el segundo sábado, ha sido una experiencia muy bonita, pero sí queremos que sea una feria por muchos, muchos años y que la gente vea en esta actividad una actividad importante. Tenemos artesanía y tenemos excelente comida también. Esta feria se lleva a cabo todos los sábados de 6 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. ¡Gracias!